El titular de esta noticia que le comparto enseguida dice simplemente de esta manera Pastor en la India es golpeado y obligado a desfilar por la ciudad tras acusación de haber comido carne de vaca Un pastor en la India fue golpeado brutalmente, torturado, le raparon la cabeza Y obligado a desfilar por las calles de su ciudad al ser acusado por extremista hindúes de comer y contrabandear carne de animal Junto a este otros 7 cristianos más fueron atacados por un gran grupo de 70 extremistas hindúes Que los acusaban de comer carne de vaca, lo cual está prohibido para la cultura hindú pues la consideran un animal sagrado Mientras me afeitaba la cabeza la navaja, me cortó el cráneo y la sangre fluyó Un hombre que estaba cerca señaló el corte y le pidió al hombre que me afeitaba la cabeza que tuviera cuidado A lo que él respondió de inmediato diciendo Este cristiano debería estar agradecido de que solo estoy usando la naveja o la navaja en mi cabeza Y no en mi cuello, dijo el pastor Xin sobre el ataque en el estado de Yarhan el 16 de septiembre del mes pasado Al pastor le raparon la cabeza y le colgaron sus zapatos al cuello mientras desfilaba Obligado por la ciudad junto con los otros cristianos Luego los obligaron a cantar una canción de adoración a la deidad Ran Al negarse a cantar Yaishi Ran, victoria para el dios Ran Fueron golpeados con palos y barras de metal Otros no resistieron y cantaron la canción al ver que tenía más métodos de tortura Algunos de nosotros cantamos para escapar de los golpes de vez en cuando Los que no cantaron fueron inmediatamente golpeados con palos También tenían mangos largos de madera con grandes picos de hierro Con los que nos golpeaban, dijo el pastor Lo que reseña Morning Star Nips es que el pastor fue atacado Mientras se encontraba sentado en el patio de su casa muy temprano en la mañana Invadieron su casa y al confirmar que se había convertido del hinduismo al cristianismo Comenzó el ataque Dijeron difamaste el nombre hindú al convertirte en cristiano Mientras me criticaban y me maldecían en un lenguaje soes Uno de ellos le decía a otro ¿Por qué hablas tanto? Sácalo y córtalo en pedazos Contó Acto Enseguida Lo arrastraron y lo golpearon Mientras decían frases en idioma hindú La esposa del pastor quiso intervenir y la golpearon dejándole una grave lesión en la espalda Cuyo de 26 años, Emanuel Tete de 28, Sosan Dan de 28, Sugaz Dan de 26 también fueron atacados Mientras Zulín Buarla y Zen Lindo lograron escapar ¿Qué tal? Un pastor, un predicador del evangelio allá en la India Fue golpeado y obligado a desfilar por la ciudad Tras una acusación de haber comido carne de vaca Ahora hay un detalle muy importante para nosotros entender Cómo es que la gente y de forma furiosa Y sobre todo diríamos Lamentablemente porque esa es la situación de cualquier país O de cualquier ser humano Que realmente no tiene conocimiento de la verdad O sea Que no le interesa para nada las cuestiones de Dios Las cosas de Dios La palabra de Dios Cae lamentablemente en una extrema ignorancia De hecho La India que es el segundo país después de la China Con mayor cantidad de habitantes Solo en esa nación Además es un país Considerado un país musulmán Allá solo tienen Para que usted tenga una idea Más de 300 millones de dioses Y para ellos el animal O sea La vaca Que para nosotros es para la cuestión de nuestra alimentación Más para ellos Es prácticamente Es decir Es algo sagrado Un Dios mismo Porque ellos Cuando ven una vaca Le rinden pleitesía Ellos Simplemente Piensan que es un Dios Piensan que esa vaca Les proporciona ciertas cosas Muchas cosas Para que ellos puedan tener Las cosas que ellos tienen De modo que Realmente Mismo que sea así Tan dura Tan Tan complicada La vida de la gente Allá en la India Pero lo importante es que este Evangelio Independientemente del costo Que pueda traer esto Como le pasó al pastor Lo importante es que La palabra del Señor A pesar de todo Se sigue Y se seguirá predicando ¿Sabes por qué mi amigo? Porque mismo que ellos puedan tener Tanta cantidad De millones de dioses Pero Dios Entiende que esa gente Que vive engañada Por supuesto Esa gente Tiene cosas importantes Y la única manera Para que ellos puedan Entrar en razón Para que ellos puedan Darse cuenta Es escuchando La palabra de Dios Así como el apóstol Pablo Un día Escuchó la voz De Dios La palabra de Dios Que es Escuchar hablar directamente A Jesús A nuestro corazón Es que este hombre Entendió realmente Que estaba perdido Él conoció la verdad Y nunca más Su vida fue la misma De la misma manera Mi amigo Existen varios países No solamente la India También en Rusia En la China En Corea del Norte En varios países En Polonia En Hungría En Cuba Mi amigo En muchos países Está realmente prohibido El cristianismo Es decir Ellos prácticamente Las restringen En todas las formas Posibles Ningún gobierno Mi amigo Ningún mandatario Ninguna Ningún organismo Internacional Lo puede prohibir Porque Finalmente ¿Quién ordenó Que esta palabra Se predicara Y se siga Predicando Fue Dios mismo El Señor Jesús Dijo Y será predicado Este evangelio Del reino En todas las naciones Para testimonio En todo el mundo Para testimonio A las naciones Y entonces Vendrá El fin ¿Se da cuenta? Independientemente De que La gente tenga Su creencia En otros dioses Se imagina Aquí en Bolivia Mismo No es diferente Pero a pesar De todo eso La palabra Del Señor Se seguirá Predicando Mi amigo Porque Dios No quiere que Nadie se pierda Esto es Lo bueno Y lo interesante Todos tenemos Las mismas Oportunidades Ahora Una cosa Muy diferente Es que uno Lo rechace Que uno Lo niegue Que uno Simplemente Tome una decisión De no aceptar Esta Esta bendición Que viene directamente De Dios Para su vida Y para su familia Pero Lo que está claro Es que Existe un día En el cual Todos los seres humanos Seamos hombres blancos O negros Seamos ricos O pobres Seamos lo que seamos Está establecido De que un día Todos daremos Cuentas a Dios Así que Amigo Quien está en sintonía De la radio Renovación Escuchando el programa Mensaje de salvación Le acabo de presentar Las noticias De última hora Música 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 Gracias por ver el video.